... Aunque es una temporada distinta, así un verano muy particular para un montón de actividades, también para los gimnasios, siempre se presta para entrenar, ya sea que venga con una rutina durante todo el año o que me decida por arrancar en estos meses. Silvia, acá en Urban Fit, nos va a contar un poco cuáles son las alternativas para poder entrenar acá en Santa Teresita. Hola, qué tal, buenas tardes. Buenas tardes, un buen año para todos, esperamos que sea mejor del que fue. Ha sido un año que nos ha enseñado un montón de cosas, entre eso que hay que cuidarse, entrenar. Y bueno, nosotros a pesar de todo lo que es difícil para todos, estamos obviamente gente, recibiendo gente del verano, es decir, gente que hace muchos años que viene a entrenar, así que con sus entrenamientos o le planificamos nosotros, los que se quedan un mes o se quedan toda la temporada. Bueno, porque obviamente como el protocolo que tenemos todos. Uno a veces dice, bueno, gimnasio y lo asocia a aparatos, más que nada el que no conoce, el que nunca se inició en las actividades. Pero ustedes, acá hay aparatos, hay máquinas, hay un montón de equipamiento nuevo, pero no es solamente eso, hay un montón de otras actividades que se puedan realizar o que se pueden complementar. Contarle un poco a la gente qué tipo de clases encontraría acá. Sí, obviamente, bueno, en la sala de musculación, que hace muy poquito que la inauguramos, hace un año, igual que una sala de cardio, con, es decir, máquinas, bueno, de lo último, en tecnología. Y bueno, así que además de todo eso, de esas clases, bueno, hay clases de indoor, es decir, que es bici estacionaria, hay clases de crofit, después hay varios profes que tienen cada uno su clase, que está patentada, personalizada, está Anto Marcos con Bodyfit, está Lucas, bueno, Lucas Vallejo en la parte de musculación, está Lautaro con la parte de crofit, está Romy con su personal, este, funcional, perdón, personalizado. Este, bueno, y después estoy yo, que estoy, bueno, con la clase de indoor, de local extremo, una clase localizada, que si bien es con barritas, diferentes elementos, este, hace muchos años que la doy, y después tengo Full Body, que también es un entrenamiento donde laburás todo el cuerpo, obviamente, y bueno, esa es una clase que doy de lunes a lunes, este, y bueno, así que hay un montón de opciones, este, para todo tipo de, de, de personas que tienen ganas de entrenar, y si no la adaptamos, siempre, es decir, que, este, siempre son bienvenidos los que tengan ganas de hacer algo diferente, o que tengan ganas de venir a entrenar a este lugar. Ustedes suman actividades, en marzo va a haber novedades, contame un poco de qué se va a tratar. Sí, hay nuevas actividades, hay boxeo recreativo, las clases de tela, circo, aro, este, más que nada para la parte de adolescentes, niños, y bueno, la idea es, bueno, agua, este, si lo quiere, agua allí, nos vamos a arrancar de nuevo con las clases, así que, este, y bueno, y alguna otra cosita más que la vamos a dejar ahí, para un poquito, como sorpresita. ¡Gracias!